¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La lengua en el oído. En el vídeo anterior nos introducimos en la obra de teatro Luces de Bohemia de Bayinclán y aportábamos un par de ejemplos en los que se reflejaba la técnica del esperpento. Vamos a recuperar uno de esos ejemplos y a analizarlo en el sentido de que se perciba la realidad deformada o caricaturesca, irónica o satírica que queda expuesta mediante esta técnica en el teatro bayinclanesco. En realidad casi en todas las acotaciones de Luces de Bohemia o Martes de Carnaval o en cualquier otra obra de Bayinclán que esté en el ciclo del esperpento se percibe claramente esta técnica y podríamos decir que en cada línea y en cada palabra de Luces de Bohemia está presente la ironía y el sarcasmo. ¡Comenzamos! La cueva de Zaratustra en el pretil de los consejos. Rimeros de libros hacen escombro y cubren las paredes. Empapelan los cuatro vidrios de una puerta, cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas. En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, habichado y jiboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, promueve con su caracterización de fantoche una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna. Encogido en el roto pelote de una silla enana con los pies entrapados y cepones en la tarima del brasero, guarda la tienda. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. Esta acotación introduce la escena segunda de luces de Bohemia y en ella se describe al librero Zaratustra y la atmósfera de la librería y se hace alusión a algo que ya apuntábamos en el vídeo anterior, la humanización de los animales. Fijémonos en estas expresiones. La cueva de Zaratustra. Rimeros de libros hacen escombro, cuatro cromos espeluznantes. En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, habichado y jiboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, con su caracterización de fantoche, encogido en el roto pelote de una silla enana con los pies entrapados y cepones, un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. La deformación de la realidad, la caricatura, el sarcasmo y la ironía aparecen ya en la expresión la cueva de Zaratustra para referirse a la librería. El término cueva deforma la realidad al utilizarse para nombrar y describir la librería. La librería es una cueva, no un local, es decir, algo oscuro, primitivo, una concavidad propia también de los animales. Rimeros de libros hacen escombro. Es decir, los libros son escombros, los montones de libros aparecen convertidos en escombros, en algo completamente inservible, deteriorado, que sólo ocupa espacio. Otra ironía y fijémonos en que con sólo una palabra o una expresión nos hacemos perfecta idea de qué tenemos delante. Cuatro cromos espeluznantes. Y aquí hay que tener en cuenta el adjetivo espeluznantes, que inmediatamente nos transmite una imagen grotesca y monstruosa de las ilustraciones de esa gruesa novela a la que alude la expresión novelón por entregas, que era una forma de publicación de una obra larga en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. El término novelón es ya en sí mismo despectivo. En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Y aquí fijémonos en la humanización de los animales, pero al mismo tiempo en la animalización del librero, al ser partícipe de esa irónica tertulia. Hacer tertulia es un sarcasmo bien patente de la atmósfera que nos quiere transmitir Vajinclan. Otra vez, con una sola expresión, nos hacemos una muy definida idea del cuadro deformado que protagonizan los personajes. Zaratustra, habichado y jiboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, con su caracterización de fantoche. En este caso, el librero aparece caricaturizado mediante los adjetivos habichado y jiboso, pero también mediante las expresiones cara de tocino rancio y bufanda de verde serpiente. Y por supuesto, con la frase caracterización de fantoche. El nombre de fantoche es en sí mismo despectivo. En realidad, el librero es presentado como un ser grotesco, con aspecto de bicho, habichado, con una notable deformidad física, jiboso, pero también animalizado mediante la expresión verde serpiente, aunque se refiera a la bufanda. Esta expresión posee evidentes connotaciones culturales, puesto que alude a la serpiente bíblica que engañó a Eva y le hizo tomar decisiones equivocadas. El texto nos está diciendo que el librero es tan falso, embaucador y mentiroso como la serpiente. Encogido en el roto pelote de una silla enana, con los pies entrapados y cepones. Sigue la caricatura al describir la postura de Zaratustra. Está encogido y además, la piel del asiento de la silla, el pelote, está roto y los pies los tiene llenos de trapos, es decir, no tiene calzados, sino que están cubiertos por trapos. Cepones, plural de cepón, por su parte procede del nombre cepa. Cepón significa cepa gruesa o tronco de árbol y más especialmente el que se emplea para la lumbre. Imaginemos, por tanto, que los pies de Zaratustra, envueltos por los trapos, se parecen a una cepa grande, es decir, a la planta de la vid, algo semejante a lo que vemos en la ilustración. El lector, y quizás sobre todo el lector, percibe una imagen completamente caricaturesca, deformada, de un personaje. Digo el lector y no el espectador, quizás en el escenario este tipo de detalles grotescos y deformantes se perciban no tan exactamente como en la imaginación de la persona que está leyendo la obra. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. Con este ejemplo comprobamos, como ya comentamos en el vídeo anterior, la humanización de los animales, siquiera sea, en este caso, a raíz del adjetivo intrigante, que corresponde estrictamente a una actitud humana. El ratón se vuelve humano al transmitírsele la capacidad moral o psicológica de la intriga. Hemos analizado cada uno de los rasgos puestos de relieve por la técnica literaria de Valle Inclán para conseguir la deformación irónica, grotesca o sarcástica de un personaje o de una atmósfera como la de la librería de Zaratustra y el ambiente que lo rodea, basándose en procedimientos como la exageración y la metáfora. Valle Inclán consigue, con unos pocos rasgos, proporcionarnos una imagen más auténtica, más llamativa, más significativa, con más hondura y trascendencia que cualquier otro escritor, no solo español, sino de la literatura universal. Y es todo, muchas gracias y seguimos viéndonos en La Lengua en el Oído.